Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua, estas son nuestras informaciones este martes 30 de junio. El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 349 nuevos casos de COVID-19 en la semana del 23 al 30 de junio, lo que implicaría unos 50 casos al día. El informe señala que en los últimos 7 días 9 personas fallecieron a causa del virus. Desde la aparición del primer caso de COVID-19 el 18 de marzo pasado, los casos acumulados suman 2.519 y 83 muertes. El MINSA nunca ha revelado la cantidad de personas que han atendido a causa de la enfermedad o el número de pruebas realizadas a como lo hacen los países de la región centroamericana. Datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 elevan la cifra a 6.775 contagios sospechosos y 1.878 muertos asociados a neumonía atípica o COVID-19. La Comisión de Paz y Justicia del Arquidiócesis de Managua pidió a los diferentes actores de la vida pública que antepongan sus intereses a los de la nación, debido a que ahora más que nunca se necesitan hombres y mujeres que procuren hacer el bien común y que libre de egoísmo sientan el dolor de la gente y le acompañen. En el mensaje reconocen la labor de los médicos y personal sanitario, quienes exponen sus vidas durante la pandemia, sobre todo sin estar provistos de los equipos de protección, a tal punto que han muerto por ejercer su trabajo al servirle a otros seres humanos. Unas 10.000 personas han sido despedidas de la zona franca. Los empresarios de las maquilas pasaron una década aprovechando los tratados de libre comercio y una serie de beneficios fiscales, pero poco hacen para apoyar a los que les producen sus riquezas, denunció Sandra Ramos del Movimiento María Elena Cuadra. La sindicalista informó que la empresa Tex Home Winitex despidió a 700 trabajadores de la maquila con la autorización del Ministerio del Trabajo y mandó al resto del personal, unos 3.000 en total, a suspensión colectiva en junio y julio. Ramos refirió que la empresa New Holland Tegra ya solicitó al Mitrable autorización para despedir a unos 1.300 trabajadores. Recuerde que usted puede leer esta y otras informaciones en nuestra página web. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube y active la campanita. Estas fueron nuestras informaciones este martes 30 de junio.